Vamos a la parte práctica ahora del síndrome urémico hemolítico y qué cuidados. A esto que dijo Diego, ¿qué más le sumamos? Bueno, los cuidados en casa. Yo ni lo había pensado, en vez de pinchar el bife, darlo vuelta con la pincha. Darlo vuelta, claro. Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de cocinar en nuestro hogar para prevenir este tipo de enfermedades? Está con nosotros Emiliana Rodríguez, bromatóloga junto a Vero Dupo, por supuesto, que nos han traído un montón de cosas para que veamos y realmente tomemos conciencia de lo que sí y lo que no debemos hacer. ¿Cómo estás, Emi? Hola, buen día. Hola, Emi. Buen día. Estabas escuchando a Diego atentamente. Sí, coincido, con Vero estábamos las dos, sí, sí, sí. Asturamos y coincidíamos en todo lo que el doctor dijo, sobre todo con el tema de la carne molida, que es un tema de discusión hasta el día de hoy entre colegas, las benditas empanadas, en los cumpleaños, cuando Majo hizo esa pregunta, yo dije, sí, lo padezco porque mi hijo tiene 6 años. Entonces, sí, es un tema que siempre a mí me preocupa, como profesional ni qué hablar, pero por supuesto que nosotros vemos como que la gente ha tomado mucho más conciencia y pregunta mucho más de lo que era hace 10 años atrás. No sé si, ya quiero que vamos a la parte práctica porque sos buenísima en eso, pero recién no sé si quedó clarísimo cuando hablamos con Diego, los lácteos, ¿pueden también contener esta bacteria en algún momento? Sí, el tema, el doctor dijo yogur y leche sin pasteurizar, ese es el punto, la leche sin pasteurizar. Nuestro código alimentario argentino no permite que los lácteos estén, o sea que no estén sin pasteurizar, todo lo que nosotros consumimos tiene que estar pasteurizado. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un yogur casero, tiene que partir de una leche pasteurizada. ¿Y dónde queda, perdón, pero dónde queda aquello que te decían por ahí, la gente de campo, la gente que podía tener hasta una vaca, te decían, pero si yo tomaba leche al pie de la vaca en otros tiempos, ¿qué me están hablando ahora? Ah, eso es, hasta el día de hoy me lo dicen, pero no, me decían nosotros y no, sí, el riesgo es inmenso. Ha cambiado el riesgo, la conciencia ha cambiado, hay más estudios en donde se fueron observando la incidencia, dónde podía estar, qué es lo que pasaba, por qué se da esa enfermedad, y coincido totalmente con lo que dijo el doctor, que en Argentina somos uno de los grandes países que tiene este problema. Y no es que nos dejemos estar todos los profesionales en todas las áreas, porque cuando habló también de los mataderos y los frigoríficos, se trabaja mucho ese tema. Entonces, por eso, vieron que muchas veces cuando he venido acá, les he dicho, revisar la procedencia de la materia prima, no comprarlo en cualquier lado, fijarse en las carnicerías, porque todo eso es una cadena, ¿sí? En donde si falla un control, indudablemente, esa mercadería va perdiendo calidad y se puede ir contaminando. Entonces, es muy importante eso, partir desde la observación del alimento que vamos a consumir. ¿Qué otros cuidados tenemos que tener en cuenta? ¿Qué trajiste ahí, Emi, para...? Con Vero estábamos viendo, sobre todo el tema de la contaminación cruzada, adhiero todo lo que dijo el doctor y les vamos a agregar algunos tips más con Vero, el tema de la contaminación cruzada, que es lo que nosotros les decíamos, hay alimentos que siempre tenemos que tratar de mantener separados, ya sea en el almacenamiento, en la preparación, que es ahí donde nosotros podemos llegar a generar ese traslado de bacterias de un lado al otro, ¿sí? Los grandes alimentos que yo tengo que mantener separados son los alimentos crudos y los alimentos cocidos en todo momento y dentro de los crudos, los vegetales de las carnes. Entonces, eso tenerlo siempre como muy, muy presente a la hora de manipular, cuando nosotros armamos nuestra mesada de trabajo, la misa en plaza en el caso de los chicos o en nuestras casas, cuando yo voy a disponerme para hacer la comida para mi hogar, es tener en cuenta eso, esto por un lado, aquello por el otro, tratar de separar los utensilios y si no tengo para separar los utensilios, como tenemos acá, que con Vero decíamos, no en todas las casas podemos llegar a tener cuatro tipos de tablas para separarlos, pero bueno, podemos limpiarlas, ¿sí? Nosotros podemos limpiar entre cada una de las preparaciones, por eso es importante arrancar siempre por la preparación que me va a llevar más tiempo de cocción, entonces ese tiempo muerto en donde yo tengo el alimento cocinando, me dedico a limpiar y ahí empiezo a producir el otro alimento. Sí, perfecto. Claro, en el término de la procedencia, siempre tenemos que verificar que cuando vamos a comprar la carne, digamos, tenga una etiqueta de cuándo fue procesada y cuándo tiene su vencimiento, eso es fundamental, y que en ningún momento esto pierda la cadena de frío, es decir, si vamos al supermercado a hacer las compras, usualmente empezamos a hacer el recorrido por el súper y por último vayamos a buscar lo que son lácteos y las carnes y demás y vamos urgente a casa a ponerlo en la heladera. Que uno subestima eso. No andemos paseando con la carne, por el carrito, por el carrito. No, perdón, y peor, seamos buenos ciudadanos, gente que se arrepienta, no puede pagarlo, y deja en el canasto al lado de la caja de la golosina la bolsa de carne o carne molida, lo que sea. O sea, digo, eso es tremendo. Eso es tremendo. Y alguien no se da cuenta rápido, un empleado del supermercado, y ponele que no se dieron cuenta rápido, ¿lo tiraron? No, lo vuelven a la golosina. Cuando se dieron cuenta, vuelven a la heladera, vuelven al freezer. Digo, es tremendo para el que después viene a comprar eso. Por eso es importante, como destacaba, es comprar en lugares seguros, en donde vos vas a saber la procedencia. Por ejemplo, en mi caso, yo elijo el bollo de carne y lo hago procesar, lo hago molida. Pero también tenemos que ver la higiene de esa máquina. Está, porque es todo un tema. A veces hay dudosa procedencia. Claro, porque no están permanente higienizando esa máquina. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. ¿Y ahí qué puede quedar? Perdón, pero de todo. Sí, de todo. ¿Puede estar la bacteria ahí? Por supuesto. Y otra. Por supuesto. Y otra, exactamente. Y otra. No son todas las caminadas. Entonces, a veces es un combo. A veces, si uno consume un alimento en un lugar de que la procedencia no es buena, o que uno ve que el carnicero está con una higiene inadecuada, dudosa. Es prolija. Entonces, es prolija para ser suave. Entonces, ahí es donde uno ya son las principales alertas que tenemos que tener. Porque después, por lo más que uno cocine ese alimento, cocine, cocine, la bacteria puede llegar a sobrevivir porque ya puede estar con la toxina. Entonces, ya ahí tenemos un gran problema. Tomando eso, la cantidad, porque uno dice, no, seguro que si me como una hamburguesa completa, por decir, ahí me puede pasar. Basta un bocado, un simple bocado, una cucharada de yogur. Sí, porque nosotros no sabemos la cantidad que tiene. Recuerden que los microorganismos no los podemos ver a simple vista. Entonces, nosotros podemos tener el alimento sumamente contaminado con mucha colonia de microorganismo o no. Y la persona consume muy poco y genera la intoxicación o consume más cantidad, pero le va a producir igual la enfermedad. Entonces, eso es importante. Yo quiero destacar mucho el tema de los controles, el tema de revisar la materia prima, estar atentos, la carne molida, repetir otra vez lo que dijo el doctor. No, siempre nosotros cuando estudiábamos era hasta menores de 5 años y ahora se está extendiendo porque realmente en el NOTI se ven muchos niños adolescentes con esta enfermedad. ¿Cómo se hace para no generar una paranoia? Porque pasa, pero no son quizá tantos. O sea, entre el consumo de carne y los casos que realmente hay, no son tantos. ¿Cómo se hace para no generar una paranoia de eso? No es tanto para la persona que revisa una estadística, para la familia que padece su 100%. Entonces, nosotros nos abocamos a eso, a evitar ese 100% de esas familias. Pero realmente es difícil porque a mí como profesional, imagínense, con hijos chicos también me ha costado mucho negociar ese tema con los niños. Y más de una vez cuando lo he visto que mi hijo se ha comido una empanada en cumpleaños, porque he tenido... Sí, yo que soy consciente de esa situación, realmente he estado rezando que no pase nada y por suerte no ha pasado nada. Pero realmente es eso, es suerte. Porque es como una tómbola que te puede llegar a pasar el problema. Eni, aportando a lo que estás diciendo, seguramente esto viene de alguna colega tuya, se llama Bromatología en Casa. Esto estuvo publicado ayer, ¿no? O en estas horas. Dice, ¿ustedes llevarían sus hijos sin cinturón de seguridad por la ruta a 180 kilómetros por hora? Es posible que no pase nada, pero si el destino nos juega una mala pasada, el resultado puede ser fatal. Con la carne picada sucede lo mismo. Tal vez no pase nada. Pero el resultado puede ser fatal. Pero, recuerden, no pasa hasta que pasa. Hasta que pasa. Exactamente. Una vieja frase que habla de la seguridad, también la seguridad alimentaria. Exacto. Y hay otra cosa que quiero aportar, que es, por ejemplo, en mi rubro, que es la gastronomía, muchas veces los menúes infantiles, siempre hay hamburguesas con papas, en los menúes infantiles, en general. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que más le gusta al chico y lo que más calma a la familia cuando va a comer a algún lado, que le den la hamburguesa. Yo, por ejemplo, lo desterré, eso del restaurante, y cuando un padre me recrimina que por qué no hay hamburguesas o algo que lo pueda, le explico esta situación. Claro. Es decir, que, digamos, es un acto de responsabilidad el no tener ese menú infantil. Claro, totalmente. Y bueno, y les cuesta entenderlo. Sí, tal cual. Les cuesta un montón. Les cuesta un montón entenderlo. Y bueno, pero yo, o sea, nos mantenemos en esa línea. Nosotros, en todas las empresas que audito, también les reviso todo lo que es el menú y en la carta, y les he hecho agregar en la carta los puntos de cocción y que pongan que la carne molida no tiene punto de cocción, es cocción completa y que para menores de 5 años no debe haber consumado. ¿Qué pasa con la carne congelada, Emi? Por ejemplo, yo hago una hamburguesa y digo, ya está, ya está bien con la cocción y además la congelo. O sea, como que es sumamente seguro. No. ¿Puede persistir esta bacteria a pesar de la supuesta buena cocción y después haberla congelado? Sí, por supuesto. Así que no, 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 no es algo extra que yo estoy haciendo. Ni el calor ni el filtro, o sea, tener en cuenta esto. No. Adhiero a esta pregunta de Anita. Hoy se consume mucho hamburguesa de soja o hamburguesa de lentejas o de quinoa. ¿También puede estar la bacteria ahí o no? No. No, ahí no. Solo a través del organismo de la vaca. Digo, para deshaznarnos totalmente. Solo vaca. Sí, siempre y cuando la manipulación de la persona que ha revisado eso es correcta. Si de esa persona no se ha lavado las manos va a ser un gran vector de esta bacteria. Mirá. Bien. Acuérdense que puede estar en todo lo que es materia fecal. Bien. Entonces, por eso nosotros recargamos mucho la higiene, el lavado de manos de manera permanente. Perfecto. Sobre todo cuando estamos manipulando carne cruda y voy a empezar a manipular carne cocida o vegetales. El lavado de manos es fundamental. El lavado, y otra cosa que quiero aclarar, el lavado de manos no se reemplaza por ponerme alcohol al 70%. Es lavado con agua y jabón y frotándose. Ahí hacemos un buen lavado. Vamos a ir a redes sociales, a Facebook. Ahí les preguntamos a ustedes qué recaudos toman en casa a la hora de justamente realizar alguna comida con carne molida. ¿Realizás alguna, tomás algún recaudo especial? Es un producto que consumís. Contanos, te leemos y estás participando para ir con tres amigos o amigas a ver gratis a la LBC y Euge Quevedo este viernes en el Arena Maipú. Perfecto. Ahí corren las opiniones. Ahí está la de Jazz que dice, hola, sí, la uso y como todas las carnes la cocino bien. Prefiero que quede más seca, pero estar segura que se cocinó bien. Muy bien. Sofí dice, buenas, lo mejor es elegir carne entera y que la piquen en tu cara. Como dijo Vero. Intentamos no congelar a tan largo plazo y cocinar a fuego bajo para que se cocine bien. Mis últimas, ahí están. No le vamos a preguntar a las chicas si están de acuerdo o no, si es la solución, que te lo piquen en la cara. Mabel dice, bueno, que me la piquen en el momento, es el recaudo que toma ella, y comprar lo que se va a consumir y cocinarla muy bien. Ahí está. Fede Chenique por acá. Hola, equipo. La verdad es que siempre tratamos de comprar carne fresca del día y la cocinamos un poco antes de hacer comidas, ya sea tuco o picadillo. Espero tener suerte, deja las últimas. Perfecto, qué buenas mensajes. ¿Esto coincide? Porque es lo que hablábamos recién.